¿Qué es la nueva etapa? Y me ha espaldado siempre, en todo momento, lo que conllevó al trabajo que hicimos en conjunto, a que hoy pudiera ser reconocido y tomado en cuenta para ocupar este cargo. ¿Cuáles son las principales orientaciones o los propósitos para tu gestión? Bueno, las principales orientaciones es seguir el mismo camino que estaba. También quiero agradecerle al director de coordinación saliente, Roberto Pereira, que fue un compañero todos los días acá en Jefatura. Y la orientación es lo mismo, vamos a tratar de mantener, voy a tratar de mantener, porque es un gran trabajo este profesional, lo mismo que venía haciendo. Las líneas de trabajo es el comando que la mantiene y hasta ahora hemos visto que ha dado un sufruto. Vamos a mantener el trabajo que estaba haciendo. ¿Tacuarembó tiene una gran extensión territorial? ¿Es mucho trabajo que tenés por delante en la coordinación? Sí, tengo trabajo, como decía, cambia, es una educación total, 24 horas por día. Pero llevo muchos años en Jefatura de Policía de Tacuarembó, conozco todo el territorio y sé lo que me va a esperar y creo que estoy preparado para eso. Tomando en cuenta que conoces el territorio, las infraestructuras, el personal, ¿vas a hacer hincapié en trabajar en alguna zona más en particular? ¿Qué nos puede decir en relación a eso? Y bueno, y también aquí en nuestra capital departamental, ¿qué se puede esperar en relación a ese trabajo? Como le dije anteriormente, el lineamiento de trabajo está dado, estamos incrementando patrullaje todos los días, de día a noche a tarde. Ha dado resultado acá en la capital y también se ha potenciado ahora con una tanda que salió recientemente a la gente. El territorio es grande, pero sí tenemos profesionales en el territorio y el personal es un personal sacrificado y siempre ha respondido a nuestra trayectoria y a nuestra planificación de trabajo. En relación al patrullaje, también vemos gran resultado con el operativo alto impacto, ¿es algo que va a continuar? Continúa el operativo alto impacto y ahora recientemente se va a implementar otros operativos que estamos diseñando y ha llegado directivas del Ministerio Interior también para aplicarlos. Eso el señor Jefe más adelante lo va a informar. Bien, muchas gracias por este contacto y el mayor de los éxitos en la gestión. Agradezco a ustedes que están presentes y agradezco que es la forma que tenemos de llegar a la comunidad y acortar la distancia que tenemos con ellos. Bueno, los propósitos en realidad nos vienen desmarcados del señor Jefe y del Estado Mayor General y una vez que tengamos esos lineamientos lo vamos a hacer llegar a las diferentes unidades que corresponden a la jefatura. Bien, para explicarle un poco a la teleaudiencia, ¿cuál es tu función de Estado Mayor para detallar cuáles son las principales características de tu cargo? El Estado Mayor Policial es el que ejecuta las órdenes que vienen del Ministerio, o sea del esmaje, las baja tierra, vamos a decir así, y las adecua a lo que es el departamento. Obviamente que tenemos los lineamientos del señor Jefe en base a lo que recibimos del Estado Mayor General. Bien, ¿qué nos puede decir en relación a lo que se viene para el trabajo? ¿Cómo será el diálogo obviamente para llevar a tierra todo eso que trata de impulsar el Ministerio del Interior? El diálogo siempre es muy fluido con todas las unidades y hasta con la misma comunidad que siempre nos está apoyando por diferentes medios. Ustedes mismos que hacen llegar las inquietudes y de eso se nutre la policía para poder de esa manera realizar sus operativos y delinear los lineamientos a seguir por parte del comando y por parte de la Policía Nacional. Es un trabajo importante llevar a tierra todas esas orientaciones tomando en cuenta que, por ejemplo, nuestra capital departamental, cada localidad tiene su realidad, tienen que siempre realizar diferentes estrategias para llevar adelante las mismas. Sí, día a día vamos cambiando las estrategias siempre con un pensamiento y un objetivo principal que ya está delineado. Y en base a esos cambios rutinarios o diarios es que nosotros vamos adecuando lo que son las órdenes de operaciones, órdenes de servicio. Y más allá de que nuestro departamento también cuenta con un vasto territorio y también tenemos el tema del fútbol que también nos lleva a planificar de otra forma. Exactamente. Te iba a consultar sobre eso porque Tacuarembó, además de ser extenso, está dividido por regiones también, diferentes seccionales. ¿Cómo es el trabajo ahí? ¿Se habla con las regiones, directamente con los comisarios y los seccionales para saber un poco más sobre el tema? En realidad nosotros lo hacemos directamente con los comisarios que lo hacen llegar sus inquietudes y toda la temática al director de seguridad y él hace llegar al Estado Mayor.